este jugador del al gilal de arabia ha marcado un gol al inter miami y lo ha celebrado al puro estilo de cristiano ronaldo ha hecho el siu en todo el estadio pero atentos a la reacción que ha tenido el argentino lionel messi en este momento no le presta atención simplemente saluda a todos los aficionados que están presentes en el estadio lionel messi no le presta atención a esto simplemente el argentino se disfruta el fútbol con los aficionados y con sus compañeros de equipo tras finalizar el partido lo que más ha llamado la atención han sido las palabras del jugador del al gilal que ha celebrado como cristiano ronaldo se ha rendido ante lionel messi ha dicho que es todo un placer jugar con el genio argentino y que no lo comparen con lionel messi porque él está en otro escalón así que yo no soy ningún perco o mes y creo que esta comparación no es conmigo yo soy un gran admirador de él soy un fan y como dije agradezco a dios y por la oportunidad de disfrutar de estar con él en una partida de fútbol ¿sabes?